A los tres días, a toda la familia, a la familia y a la familia. ¿Cuántas personas han pasado antes? Seis. Bueno, vamos dos por sesión. Lo que se puede contar, vamos. ¿Y desde qué hora lleva el franquillo? Llevamos desde el lunes. O sea, desde el lunes nos pusimos en Candelaria, cuando salieron las de cuarto, nos pusimos en Candelaria, nos hemos llevado desde el lunes en Candelaria, y pensábamos que iban a salir en Candelaria y dieron el comunicado en que saliera yo del Carranza. Y pues nada, desde el baluarte en cinco minutos, con moto, coche, taxi, o lo primero que había para subirse, pues nos vinimos para acá corriendo y yo con una amiga que teníamos la moto, llegamos los primeros, tenemos también unos amigos en la cola que llegaron un poco más tarde, pero bueno. ¿Qué tal la noche? Las de fin de semana fueron las peores con la humedad, y la niebla fueron las peores, pero bien bien, se ha pasado, se ha pasado. ¿Y para pasar la noche de frío, supongo que cantáis? Encantado, bueno, yo me he metido debajo de tres mantas y yo me he hecho a dormir, pero cuesta, cuesta, la verdad es que con el frío yo sí propondría intentar otra forma de que la gente no esté aquí durante toda la noche, como se ha hecho por ejemplo para el cuarto, para meter lo mejor la gente en el baluarte entre los muritos, otra zona para la gente para el frío. Si no quieren cola, las colas las van a tener, porque la gente, sabemos cómo es en el carnaval en Cádiz, las van a tener, quieran o no quieran, y si no, si tardan una semana en sacar comunicado, más gente va a ver, porque cuando salió en el baluarte, tenemos casi 200 personas en el baluarte, y qué quiera que no, 200 personas corriendo para acá, que te puede provocar hasta accidentes, ¿me explico lo que te digo? Pero bueno, gracias a Dios las tenemos, ya no nos convencían nada. ¿Qué es lo que más te ha gustado hasta ahora? Hasta ahora yo creo que todo, yo creo que este año lo que sí está muy bien son los cuartetos, que hacía años que no había tanta variedad y tantos cuartetos buenos, bueno, yo he cantado a Juan Carlos, a ver cómo viene, a ver cómo viene, esperemos que viene. Muchas gracias. A ver, señora Entrano, ¿qué importa? Sí, 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 por favor. Gracias.